hola hola que tal como estáis bienvenidos a cocina a los 40 un vídeo más mirad hoy vamos a preparar este culant de chocolate y lo vamos a hacer en la freidora de aire en la airfryer está de vicio no se tarda nada en prepararlo y está como os digo muy muy rico os voy a contar los ingredientes que necesitamos y sabéis que lo tenéis como siempre en la cajita de descripción muy fácil pocos ingredientes sería chocolate negro al menos con un 70% de cacao 4 huevos y mantequilla opcional azúcar para decorar si queréis así que como ya lo tengo todo aquí preparado vamos a comenzar con la elaboración lo primero va a ser picar el chocolate muy finito y la mantequilla y la vamos a derretir en el microondas en golpes de calor ya sabéis de 30 segundos por otro lado vamos a batir los huevos los vamos a montar no del todo no van no se van a quedar como a punto de nieve lo vamos a hacer todo junto y en más y claras pero con la batidora eléctrica las vamos a batir como os digo hasta que tengan una textura que veis más o menos en la imagen que hayan aumentado su volumen cuando ya lo tengáis pues lo vamos a pasar todo a un bol vamos a mezclar el chocolate con la mantequilla que ya los tenemos derretidos lo mezclamos y lo vamos a unir a los huevos que teníamos montados y lo vamos a mover todo con movimientos envolventes ya sabéis siempre de abajo arriba hasta que tengamos una mezcla completamente regular y homogénea ahora nos queda echar la mezcla en nuestros moldes yo en este caso los voy a hacer con los de acero inoxidable de los de toda la vida los que usamos normalmente para flan pero también lo podéis hacer en cualquier molde que sea apto para meter en la airfryer estos moldes los he engrasado un poquito con mantequilla muy superficialmente una vez que lo tengáis lo tenéis que meter en el congelador al menos media hora si no también lo podéis meter en la nevera de una noche para otra al menos tres horas y como máximo 72 horas os aguantarán en la nevera cuando los vayáis a preparar precalentáis la freidora 205 grados 5 minutos es lo que tiene establecido la mía y cuando la tengáis ya precalentada metéis los moldes y lo ponéis igual otros cinco minutos 205 grados pasado ese tiempo ya los tenemos y os voy a enseñar cómo quedan a mí me gusta siempre tomar los culán con helado si os gusta el chocolate más hecho pero el culán lo suyo es que tenga el corazón derretido como veis aquí en la imagen pues simplemente le tenéis que dar un poquito más de tiempo de cocción de verdad muchísimas gracias a todos por llegar hasta el final del vídeo compartir comentar suscribiros y nos vemos en el siguiente y y y y y y